Hola, ¿qué tal? Soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial, que es la decisión de tener un perro. Una decisión muy importante que se debe de tener en cuenta. Simplemente te voy a dar una pincelada de lo que luego podrás leer en el artículo. Porque si no me voy a extender mucho. Sí que lo que me gustaría hacer es que se extendiera un poco el mensaje de que la gente se fuera un poco responsable a la hora de elegir un perro. O a la hora de tomar la decisión de tener un perro. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva tener un perro? ¿Estás dispuesto a cambiar tu rutina para amoldarla a lo que tu perro necesita? ¿Estás dispuesto a prescindir de tus vacaciones cuando sea necesario o de pagar una residencia si te quieres ir de vacaciones? ¿Estás dispuesto a sacarlo a frío, a llueve, nieve o a la inclemencia del tiempo que haga? Porque tu perro va a tener que salir todos los días. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a aprender sobre la educación canina, sobre la psicología canina? ¿O contratar a un profesional para que te ayude a educar a tu perro y te dé los conocimientos suficientes para que seas capaz de mantener esa educación a lo largo de todos los años del perro? ¿Tienes paciencia para pasar por todo este proceso? ¿La etapa de cachorro, la etapa de la juventud del perro, de la adolescencia, que es una etapa muy problemática debido a las hormonas? ¿Y es una etapa muy rebelde en la vida del perro? ¿Estás dispuesto a pasar todo esto? ¿Te has hecho las preguntas cruciales del por qué quiere un perro o para qué quiere un perro? ¿Te has hecho también las preguntas de qué tipo de perro necesito o qué tipo de perro quiero? Va muy acorde a la pregunta del para qué quiere un perro. ¿Lo quiero para correr por las mañanas o para hacer fútil? ¿Lo quiero para hacer algún deporte? ¿Lo quiero para trabajar, para rescate, para detección, para hipo, para cualquier deporte que se haga con los perros? ¿O simplemente quieres un perro de compañía que lo puedas tener en casa, disfrutar de su compañía, tanto tú de la de él, la de él tuya, pero que no te requiera mucha inversión en actividades porque necesitas un perro un poco bajo de energía? ¿Estás dispuesto realmente a pasar por todo esto? Porque si te das una vuelta por las protectoras y las perreras, verás que están inundadas de perros que están abandonados. Tanto te lo encuentras de todo, cachorros, adultos, machos, hembras, terrazas... Te lo encuentras de todo tipo, ahora ya no importa que sean de raza, porque ahora te encuentras labradores, te encuentras border collies, te encuentras pastores alemanes, te encuentras rock bailes, te encuentras pitbull, te encuentras american, te encuentras hoy día de todo, no hace falta que sea un perro mestizo para que termine la protectora. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la gente no es responsable a la hora de coger un perro, ya sea adoptado o ya sea comprado. Me da igual, me da igual que sea comprado o que sea adoptado, lo importante es la decisión que tomes a la hora de coger un perro. Porque si la sociedad fuera responsable, las protectoras estarían vacías. Cuando están llenas es porque algo está fallando. Entonces, por favor, hazte las preguntas correctas antes de coger de un perro, si tú tienes un perro pero conoces a alguien, a algún vecino, a una familia total que está pensando dándole vueltas a tener un perro porque al crío se le han caprichado y tal, por favor, hazle llegar este mensaje. No es una lavadora, no es un juguete, si no vas a, no soportas los pelos, no soportas que a lo mejor el cachorro se te haga pipí en casa ni nada, o que te rompa alguna cosa durante la fase de cachorro, no tengas perro, no tengas perro. Comparte un peluche, que los hay muy bonitos, incluso hacen sonidos y labran y tal, y no hacen pipí y no te rompen nada, ¿vale? Ni siquiera los tienes que sacar a la calle, o sea, imagínate si tienes ventajas, si coges un peluche. Entonces, por favor, bueno, simplemente este vídeo era para comentarte un poquito esto. Léete el artículo que te tengo preparado porque ahí te lo explico mucho mejor. Te pongo una serie de preguntas cruciales que creo que son necesarias para que la gente se las conteste, se las haga, se las conteste y sea sincero consigo mismo. Y nada, simplemente difunde el mensaje para que entre todos intentamos bajar esa tasa de abandono. Porque el problema no está en adoptar cada vez más, el problema está en abandonar cada vez menos. Porque da igual que adoptes más si los abandonos aumentan, o sea, si es que uno adopta por aquí y la abandona por allá. Con eso no solucionamos nada. O sea, no adoptes por adoptar, no compres por comprar, por capricho, por pena, ¿vale? Es una muy mala decisión porque la tasa de devoluciones de cuando una persona adopta es altísima. Lo que quiere decir que no intentes satisfacer tu ego adoptando un perro si no estás dispuesto a sacrificar y a ser responsable con la decisión que estás tomando, ¿vale? O sea, si lo adoptas, lo adoptas para toda la vida del perro. Si no, no lo adoptes, ¿sabes? No intentes ser bueno cuando realmente no, ¿vale? Perdona que sea tan directa, pero es que es así. Es que el ego humano hace que uno quiera hacer una acción buena para que así el resto de las personas miran ¡Ay, mira, ha rescatado un perro o ha adoptado un perro! ¡Mira qué bueno o qué buena es! Y a los tres meses lo está devolviendo porque no soporta el carácter del perro, porque no quiere invertir en la educación de él, porque suelta mucho pelo, que me he encontrado con casos de gente que devuelve al perro porque suelta pelo o porque se hace pipi. Yo, perdona, combate un peluche, por Dios. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más porque yo con esto me enrollo mucho. Es un tema que me afecta. Entonces, bueno, pues nada, lo dicho, léte el artículo. Si estás en el artículo, pues te lo lees. Si no estás en el artículo, estás viendo el vídeo en YouTube, suscríbete a mi página en www.institutodocoche.com y te llegarán todos los artículos que yo voy subiendo sobre el comportamiento de los perros, que tanto si tienes como si estás pensando en tener, te va a ayudar muchísimo en todo este proceso de educación. ¿Vale? Y nada, suscríbete a mi canal de YouTube. Si te ha gustado este vídeo, pues le das a me gusta y compártelo, por favor, porque entre todos tenemos que evitar esta tasa tan alta de abandonos. ¿Vale? Bueno, pues venga. Hasta luego.